¡Suscríbete al canal! Por una, decae con el paso del tiempo ¿Vale? Cuando no subo tantos vídeos Igual Cursos de Dead Gods, que es un juego que subo muy de vez en cuando Igual tiene un interés hoy Pero pasan 5 o 6 días en los que subo 10 juegos diferentes y cuando subo Otro episodio, a la gente ya no le interesa tanto Porque ya no recuerda que pasó en el episodio anterior, ¿no? Y eso creo que me está pasando, o me va a seguir pasando Con muchas series Porque tengo abierta muchas Así que ya no sé muy bien como enfocarlo Gente, si seguir subiendo muchísima variedad Creo que la variedad es buena, porque la gente puede encontrar en este canal Juegos de todos los tipos Y lo que más se adapte a ellos Aunque lo que más allá son roguelikes Espero subir otras cosillas O si no, subir menos series Intentar cerrarlas lo más rápido posible Y subirlas más seguido Para que la gente mantenga el interés O seguir subiendo variedad, no sé, ¿vale? Intentar ayudarme, echadme un cable, ¿vale? Con esta duda que tengo En fin, allá, vamos allá Que llevo sin jugar esto, tío Atrás con veneno Uh, ya me han dado un arma Vale, la pistola hace menos daño Pero envenena ¿Será worth? Por cierto, han metido un parche Y un parche de equilibrio, ¿vale? Han equilibrado ciertas cosas Enemigos, reliquias Tío, estos tíos no deberían No deberían quitar 20 De maldición O sea, me ha pegado La bola esa de corrupción Me ha quitado 20 Igual 20 es demasiado, ¿no? Bueno, tengo 1300 de oro Porque tengo el trade Este, la mejora De que gano 1000 de oro Al empezar la run ¿Vale? Me la he comprado Está bastante bien 1000 de oro Al empezar la run Está de puta madre Eh... Escúchame ante Escúchame ante, mola Pum, pum, pum ¡No te vayas! ¡No! Me quedo sin estamina Vale, buena Por aquí habrá otro Otro de estos, ¿no? Enemigos Aquí, cofrecito Uh, una lanza Lanza emplumada Cada baja repone Uno más de aguante Bueno Armas de manos Cambio postura A dos manos Uso un arma a dos manos Para acceder a los movimientos De combate Vale Estadísticas Bien Me vienen genial Los 1000 de oro iniciales Para poder mejorar ahora El personaje, tío A ver si puedo tener Vida máxima y demás Vida máxima y oro Bueno, y daño creo que También es lo importante, ¿no? Un poquito de cada Vale Vale, buenísima Hay que avanzar con la antorcha Me he cubierto, ¿eh? Me estoy cubriendo y no funciona O me estoy cubriendo mal Puede que me estoy Puede que te estimeando mal La cobertura Puede ser Puede ser la razón Vale, un caminito secreto Escabo Hay que estar atento Con los caminos secretos estos, ¿eh? Dinerito extra 1800 Vale, fantástico Uh, multi-kill Vale, bien Perfecto Lo hemos jugado bien esto, ¿eh? Daga ceremonial ¿Qué es una daga ceremonial? O sea ¿Cómo funciona? En este juego Vale, a ver 10 de daño y 25 de oro Voy a darle a ambos A ver, más oro encontrado Está de puta madre Más daño también Pero quería vida No sé si lo más importante Realmente es la vida, ¿eh? Eh, dinero Pero sí podemos ir a la fuente También tengo Ah, no, mentira Creí que tenía el beneficio este De que cuando uso la fuente Me da 300 de oro Pero me lo quité Me lo quité a cambio De los 1000 de oro iniciales Creo que es mejor Dios bendito, ¿no? Me he puesto en el sitio Perfecto Para evitar este Apocalipsis Joder Vaya habitación, tú Coño Vale, buena Necesito un arma mejor Porque esta que tengo Es una castaña, ¿vale? Esta espada es una castaña Aunque hago más daño, ¿eh? Se nota Venga, tío Eso no tiene que haberme dado Dinerito 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 Pum Espera Uh, reliquia Vale, fantástico ¿Qué me das? Relozo de arena dorado 200% de tiempo Para bajas rápidas Wow No está nada mal Mata titanes Críticos contra enemigos De élite Campeones y jefes Topé, ¿no? Eh, voy a ir a la fuente Además de la fuente Puedo ir a las estadísticas Primera maldición Velocidad oscura Hay algo misteriosamente Reconfortante En los momentos En que la muerte anda cerca Cuando todo se vuelve claro Y las sombras Se convierten en un refugio Al esquivar Te vuelves intangible Y esta acción Dura más La esquiva perfecta Ya no repone aguante A ver, soy un poco putada Porque que esto ya no me recupera aguante No me gusta Pero bueno Vale Un sorbito a la fuente Maldita Hay un trade Que tenía yo antes Que es que cuando bebes En la fuente Te da oro Te da 300 de oro Pero me lo he quitado Estadísticas Me lo he quitado A cambio de los 1000 de oros iniciales Que creo que están bien Porque con los 1000 de oros iniciales Puedes ir a cualquier A cualquier habitación De reliquia De arma No pagues la antorcha Loco Oh, el nigromante Hay que matarle primero A ver esto Pum Es muy lenta Es muy lenta Pero no está nada mal 10 de daño Y 25 de oro ¿En serio, tío? ¿No me van a dar vida nunca? Favores de Jatz Y de Chal Vamos a la vida Vamos al oro Vamos al oro, tío Vamos a acumular oro Como unos judíos Bueno, he pasado a ser 16 A ser 18, ¿eh? La mejora sustancial La mejora es sustancial Creo yo 35 más 7 Después de parar El oro principal Inflige daño crítico Durante 2 segundos Mejor Más que lo de fuego Que lo de fuego No estoy utilizándola Para atacar El escudo Después de hacer un parry Puedo hacer crítico Con la espada Eso es buenísimo Creo yo Vamos a ascender esto A ver si el ojo Me abre esto El ojo lo he nerfeado, ¿eh? Por cierto Vale, pero hay que matar El pequeñín primero Ábreme aquí ¡Woohoo! Este ojo lo he nerfeado Me parece Le han quitado vida En el parche este Que os comenté Que me tiraron Hace un par de días Vale, dinerito Dinerito Tengo el combo ahí 200% 200% de oro No, lo pierdo He perdido el combo Vale Toma, en la boquita ¿Dónde ibas? ¿Qué hay aquí? Ah, aquí hay oro Joder 1500 de oro No está nada mal Nada mal LOL Es un problema Porque si Si haces Roll Con la antorcha Se apaga la antorcha Es una putada Aquí no me pueden maldecir ¿Eh? Porque si no Entraría el boss Con dos maldiciones Toma Cuidado Te lo marco ¿Eh? Buena Tú, tengo un pedazo De combo Grid kill Más 10 Uh Me han dado Un montonazo De oro Pero un montón Martillo ¿Me quito el machete inicial? Ah, las dagas Las dagas son Dios Ataques con veneno 10% de daño En la luz Uno de daño básico Por cada punto de percepción 30% de daño Enemigos de élite Campeones y jefes Dame los colmillos esos Están rotísimos Lo que creo que no voy a tener oro para Ah no, si ya no viene más Perdón Más estadísticas Ahora viene el boss Vale, el boss era sencillo, ¿no? Había que esquivar simplemente Bueno, matar a los jaguares Y luego pegarle a él Ahí Espera Me he quedado sin energía Por supuesto, Herier Buenísima Eres un máquina Ok, se está muerto ya Madre mía Se muere, ¿eh? Con el veneno El boss Se muere ¡Ja, ja, ja! Dios La que le he quitado al boss Lo he reventado Pica el ojo, ¿eh? Un momento, gente Perdón Hanido tortura Recuperas un 4% de salud máxima Cuando el entorno mata a un enemigo Tras de percepción Se elimina toda la corrupción Al anular una maldición Oh, pero no puedo Buah, eso tiene que haberme lo dado antes Me acaba de anular la maldición Ahora, ¿sabes? Mírala fuerte Me han quitado la... La velocidad oscura Infestación cadavérica ¿Eso qué es? Algunos enemigos yacen en letargo Ocultos dentro de otros Esperando el momento De lanzarse sobre otra persincauta Los enemigos corrientes Pueden engendrar criaturas extra Al matarlos ¡Jole! Bueno, a ver Si esos enemigos dan oro Creo que es worth O debería ser worth Vale Oro... Si no, vamos al oro Si esos enemigos extras dan oro O sea, suman el combo Creo que es worth ¿Por qué se está curando el...? Ah, vale Uy, hay enemigos que nunca había visto ¿Lol? ¿El murciélago es el enemigo que engendra? No, no suman combos No, los murciélagos estos No suman nada, eh Bueno, no me queda claro Si son los engendrados No tiene pinta Más que la verdad Ganan 50% del año recibido en oro Ah, mira Huyen de la luz No No son los engendrados Oye, porque ahora no se me Porque ahora no se me apaga la antorcha Y antes cuando... Ah, la velocidad oscura La curación que excede a la salud máxima Se transforma en oro Eh, hay que matar al... Al nigromante primero Mierda Pero he jugado muy mal esto, eh 54 más 22 Nah, si no lo voy a usar realmente Vale, arma Desconocido Reliquia Voy a ir al desconocido Vamos al lado desconocido A ver si es una fuente Nah, no es una fuente Joder, que oscuridad, chaval Eh, oro Rápido el combo, el combo, el combo Que lo pierdo, que lo pierdo, que lo pierdo Que pierdo el combo, que pierdo el combo Tío Ya basta No me ha dado a mi, ¿no? Uf, he recuperado un montón de vida Al morirse los tíos con el barril, eh Uf, he recuperado un montón de vida ahí, eh Vale, buena Chaval ¿Esto qué es? Escúchame antes Después de parar Ah, vale, no O tienes un porcento de salud máxima Porque enemigo muerto Creo que esto va a ser worth Vale, 10% de daño básico con pistolas 13 constitución Vale, hemos ganado un poquito de vida Ya no tengo más... Ya no puedo llevar más reliquias, ¿no? O sea, ya... Ya está Mira, tengo 80% más de oro 28% más de daño 150% más de salud Siguiente corrupción Au Espero que no sea una putada Botín del loco ¿Este es el que desaparece? Ahora, espérate Cuanto más desea un alma Más oscura se vuelve Robar a los poderes antiguos Deja una marca más oscura Aún sobre los codiciosos Ahora, al abrir un cofre Recibe corrupción Los cofres contienen más oro Hostia, eso es una putada, tío Eso es una putada Bueno, no hay muchos cofres tampoco Lo veo Eso es un elite Dios, que es gigantón ese Me está tocando las narices Vale Vale, se muere, ¿no? Con el veneno Ay, Dios mío Pues voy a abrirlo igualmente Aunque me... ¿Cuánto me suma la de corrupción? Diez Smith & Wesson Schofield Paso Otro gigantón Otro gigantón No, tío Toma Mola mucho el espadón Porque eso de que haga crítico a élites Esto de que haga crítico a élites Me parece la hostia, tío Voy a abrirlo igualmente, eh Escudo con púas Al parar un ataque No sé cuánto Vale 10% de daño básico Si el arma principal es una garra Dámelo Bueno, pero espérate Es 10% más de daño Mierda Ya no puedo averiguarlo Tú, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, vale Tú, pero espérate 10% más de daño Al escudo O a la garra Ah, creo que era el escudo Me he dejado llevar Me he dejado llevar Pensando que era 10% de daño En general Y solo 10% del escudo Me podía haber quedado el otro Me podía haber quedado El otro escudo, tío He doyado con la A Sin querer Mira, había un camino por ahí Si le meto crítico Le corto el ataque Toma Espabila 15 daño contra enemigos debilitados 2% de percepción Bueno, pues igual Si que era 10% En general Porque estoy metiendo Unas hostias Bastante curiosas Bueno, podéis confirmar Si es daño general O solo al escudo Porque, joder Estoy metiendo Unas hostias Bastante curiosas ¿Dónde está la...? Aquí La fuente Tengo 5000 de oro Vamos a ver Daño y oro Pero vamos a ver ¿Me vais a dar alguna vez vida? ¿Me vais a dar alguna vez vida, tío? Mira todo lo que tengo Tengo 3000 de oro Hola Voy a llegar al boss Si es que llego Con 3 maldiciones Ahí va Que se enciende el suelo Ah, no Sí, se enciende el suelo Pues maravilloso Se mueren Uh, calavera Coño Me parece la hostia Que este arma Joder Ábrete Me parece que La hostia que este arma Cancele autoataques Del enemigo Estoy muerto He muerto, gente Cuarto hecho de vida Tío, pero Los murciélaguillos Estos Ay, Dios Que difícil Némesis Acechadores Que difícil Es que Ay, Dios Que juego tan complicado Me han reventado Por todos lados, eh He comido muchos daños Tontos Este juego está hecho Para sufrir, eh Para sufrir No hay ninguna duda Que desbloqueado Las esquivas perfectas Activan la rapidez Aumentan la velocidad De movimiento Durante 5 segundos Es un poco menos El umbral máximo De corrupción Aumenta de 100 a 110 Esto es bueno Mientras esté activo El contador de bajas Rápidas Tu daño aumenta Un 2% Por baja Hay cosas muy chulas Aliento de Tamok Siempre con enemigos Arda Queda debilitado Durante 50% Eh, hay cosas muy chulas Favor divino Esto no me interesa Voy a ahorrar Calaveras Para desbloquear Cosas tochas, eh Tengo que desbloquear El eclipse este Tengo que pasármelo, gente Tengo que llegar a pasármelo Porque si no No voy a conseguir nada O sea, tengo las mismas Las mismas de siempre Quiero esa O sea, la del umbral De 100 a 110 Puede estar muy bien En fin Siento mucho haber muerto aquí Quería pasármelo Pero joder Se ha complicado Hasta el infinito, tío Me han dado solo daño Y oro Daño y oro Daño y oro No tenía nada de vida máxima Una putada Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Recordad Dejadme vuestra opinión Con respecto a las series ¿Vale? ¿Qué hacemos? Más variedad Más vídeo Aunque el umbral sea más largo Entre vídeo y otro O menos series Bueno, las series que ya están Cerrarlas lo más pronto posible E ir abriendo series Poquito a poco ¿Vale? Con mesura Que si no, nos saturamos No sé Comentadlo vosotros Nos vemos en el siguiente episodio Chao